Un abrazo, un abrazo para los que va Alreina, en el Señor, malav documentaries El Señor, una gracia de Dios, de estar con su nombre Y se ama a Dios, en el Santo Sauce established En el Santounes onder así, al 상klmillario Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Dice ahí en primera de San Luisense Cuatro dieciséis gozaos Todos, amén Nos estamos en este gozo maravilloso Y así con la ayuda del Señor Vamos a darle la bienvenida Al Padre, Hijo y Espíritu Santo En esta preciosa hora Mente palmas al Rey del Rey de su Señor Gloria a Dios Amén, aleluya También le estamos dando la bienvenida Al Ministerio de Alabanza Hymnos de Victoria Gloria a Dios, amén Fuertes palmas porque desde el entrano Eros los primeros Junto con el Espíritu Santo Y ahí también le estamos dando La bienvenida al Ministerio de Alabanza Norteño, Sacrificio y Esperanza Amén Gloria a Dios, aleluya Bienvenido hermanos Aquí en este gozo de nuestro hermano Pablo Le estamos dando la bienvenida también A la familia de nuestro hermano Pablo Gómez Gloria a Dios, amén Está presente con el gozo de nuestro hermano Con el siguiente tenemos la bienvenida A la familia de nuestra hermana Maricela de Gómez Maricela de Gómez Aleluya Nos honra con su presencia Gloria a Dios Y la bienvenida a todos nuestros amigos Que nos honra aquí con su presencia Amén Gloria a Dios, amén Gloria al Señor, aleluya La bienvenida a la iglesia que vive La bienvenida a todos los que estamos honrando este servicio Hay gratitud en nuestro corazón Amén Hay gozo en nuestro corazón Le decimos al Señor, gracias Y todos los dioses que lo han dado A la pareja, amado Dios A ellos Y Dios bendiga Al canal de nuestro hermano Pablo Todos los que van a ver Van a escuchar Están transmitiendo en vivo Así que un fuerte palmas A todos los que van a ver Esta acción de gracia Que nuestro hermano Pablo está celebrando Amén Gloria a Dios, aleluya Que Dios bendiga a cada uno por nombre Y gozémonos hermanos Aleluya Y así que el tiempo de Dios y mi hermano Que está al orden de este maravilloso servicio Aleluya, gloria al Señor, amén Aleluya, gloria al Señor Así en esta hermosa mañana Dios la bendiga a cada uno por nombre Agradezco primeramente a Dios Que el Señor nos permite en esta hermosa mañana De reunirnos todos Estamos aquí Aquí en el hogar Nuestra hermana Mari Y nuestro hermano Pablo, amén Ellos están muy agradecidos con el Señor Porque el Señor ha hecho Obras grandes en la vida de ellos, amén Donde quiere ellos que estén El Señor está ahí con ellos Y siempre ellos están con el poder del Espíritu Santo Aleluya Bienvenido a todos mis hermanas y mis hermanos Que ya estamos reunidos acá en este lugar Así vamos a entonar Una salabanza, gloria al Señor La alabanza que se titula Invitado de honor, aleluya Cantemos todos mis hermanas, gloria al Señor ¡Gracias! 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 Y en su lado yo, lo que sobra el alma que me da Querida de ese tiempo y alma, deseo ser que no es mi vida A tu vida, mi Dios, tu hermana, deseo ser que no es mi vida Posamos en la pestaña de la hoja, que no es mi vida A tu vida, mi Dios, tu hermana, deseo ser que no es mi vida Y en su lado yo, lo que sobra el alma que me da A tu vida, mi Dios, tu hermana, deseo ser que no es mi vida Y en su lado yo, lo que sobra el alma que me da Y en su lado yo, lo que sobra el alma que me da Y en su lado yo, lo que sobra el alma que me da Y en su lado yo, lo que sobra el alma que me da Y en su lado yo, lo que sobra el alma que me da Aleluya Gloria al Señor Estamos aquí es para darle ilustrar a la presencia del Señor, amén Así seguimos cantando Y en su lado yo, lo que sobra el alma que me da Y en su lado yo, lo que sobra el alma que me da Y en su lado yo, lo que sobra el alma que me da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!